¡Hola bellezones! ¿Qué tal estéis? Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Vi por si no me conoces y te animo a que le des al botón de suscribir y bueno os voy a enseñar una compra semanal, vamos allá, lo primero que compré fue patatas, luego os enseño pasta que además está súper buena me gusta mucho el packaging que venga en caja y bueno es de la marca Agnesi, este es tortillón y yo que sé vamos, macarrones de toda la vida pero un poco más gorditos, número 46 y luego los lacitos de toda la vida que pone que es número 61 que no sé si habrá 80.000 números de lazos, no lo sé, bueno la compra es del Alcampo y del Mercadona luego del Mercadona que ya está empezado porque es comprarlo y empezarlo, el bizcocho famoso, si me conocen lo saben, de chocolate servilletas de la marca Renova bueno compré pinzas, estos que ya lo ha abierto mi hija porque se ha quedado con pinzas también y venían dos tiras, estos de Alcampo dos tiras así de color aguamarina y una tira morada galletas de estas que están súper buenas, la marca es Florbu, son gourmet y hemos cogido de café de nata, las de café están muy buenas, es que saben a café o sea es un café de café, no un café muy dulce sino café café y luego mis preferidas obviamente son las de chocolate intenso porque el barquillo es de chocolate y lo de dentro es de chocolate o sea, chocolate forever de Big Tentury, tortas de arroz luego de la marca Ipsa no he probado, he probado la cebolla caramelizada hace poco de otra marca que os enseñe por Instagram, pero esa marca no la encuentro en tienda y bueno esta es, esto es cebolla caramelizada, esto para qué es, para las pizzas, increíble para, para qué más, para las pizzas, hacer tostas, de queso untar con eso, para cualquier tipo de canapé, para cualquier tipo de sándwich, de bocadillo unas patatas fritas y eso, es que yo creo que esto pega con todo, yo solo lo he probado con queso y con, con qué más lo he probado, ay con la pizza y la pizza es buenas cosas piña en lata de Auchan se me va a acabar la batería, me está avisando luego necesitaba sal, sal marina ayudada de Auchan, como podéis ver infusiones de Auchan te rojo y te verde avena caldo casero de pollo, que yo esto lo hago con fideos, con estrellitas o a veces se lo toma la sirena en pajita, calientito y ya está luego, enjuado bucal de colgate, que esto está muy bien, cero alcohol que, que os parece, eso tiene una pinta increíble, no lo he probado son tortillas grubs mirad que pinta, son gigantes, son gigantonas encima son super blanditas dos esponjitas de baño para la sirena rositas guisantitos guisantitos vamos un gel para el WC para la taza de váter las patatas que últimamente nos hagan con esas tomate frito pasto de diente nosotros usamos esta de aquí de colgate que tiene micro cristales limpia muy bien, no daña para nada la encía porque nosotros somos de encías sensibles sobre todo Juanra y ya os digo que para nada le molesta con la de caballo de la marca Pompadour que es la la que nos funciona huevos y ja 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 tinte, que este es el que uso el de escastrochopase no se la marca, vamos es el número 9,1 rubio claro helado me tengo que, me tiene que teñir hoy mi maridón os quiero enseñar una cosa vale, que me llegó para probar y os quiero dar mi opinión son estas cositas de aquí que creo que os puede interesar yo veo que lo venden en Amazon tenéis cuatro variedades una de ajo, una de cebolla morada otra de sal y otra de barbacoa yo he probado todas las saladas son como comer habas y guisantes tostados normales y corrientes y si que es verdad que las de sabores la haba está recubierta en ese sabor y a mi me parece una pasada a ver, Juanra no lo ha probado porque estas cosas directamente no le hacen gracia mi hermano lo ha probado y dice que no le va mucho a mi madre le encanta a mi me gusta y a mi hija le encanta osea por el gusto de los colores pero es algo bastante saludable podría decir es un producto vegano tiene mucha fibra y tiene bastante proteína y no lleva gluten lo quería enseñar si os sirve como snack saludable pues le echéis un ojillo en Amazon no tenéis os dejo un nace debajo luego moxarela que cuidado cuidado porque la moxarela del mercadona yo de verdad no se si vino esa moxarela vino mala pero estaba mala no es que estuviera mala de sabor bueno de sabor estaba mala a ver os cuento hicimos una pizza y nos fastidio la pizza es la moxarela de la marca de mercadona porque soltó mucho suero no el queso no se no se queda compacto y no se funde con la masa por lo tanto la pizza se movía porque el queso no se quedaba adherido a la masa y dejó un sabor malo porque soltó mucho suero el suero tiene un sabor peculiar y asquerosillo y la pizza bueno fue la peor pizza de mi vida con eso os digo todo y que paso pues que yo luego me hice algo con ah me hice una lasaña y como quería aprovechar el queso no quería tirarlo pues lo eché por encima de la lasaña bueno pues igual cuando yo comía el queso bueno me dejó la lasaña guau me la dejó con sabor a suero no se si es que vino en malas condiciones yo creo que no que es así pero yo os doy el aviso por si acaso os pasa que no os pase espera brócoli enseña tráeme la caja de lo que te compró la abuela brócoli bueno voy a enseñar caprichos varios de la sirena que le envió mi madre esto de aquí que son ha sacado las lol un nuevo álbum que la verdad es que está muy bien os lo enseñé en un blog y bueno pues 10 sobres de cromos 8 euros y luego también la cogió esto de aquí de las lol que viene es muy bonito viene con su con su gel de baño que es que el pacain es súper chulo y luego con la colonia que también es preciosa voy a enseñar todo de cerca para que lo veáis bien pero que mirad que grandes son que rojas y que dulces porque eh cogí dos tarrinas y ya me he comido casi una bueno yo y y la sirena y juanra y están buenísimas pero buenísimas del alcampo son iba a acabar el vídeo pero digo os voy a enseñar otra recomendación porque eh aunque yo no lo haya comprado lo he probado y os quiero dar la experiencia porque si fuera una basura os lo diría también lo que pasa es que no sé esto donde lo podéis encontrar la verdad la marca es Udapa hice un sorteo en mi perfil de un mega pack pero ya está cerrado el sorteo con ganador y todo y bueno yo ya he probado todas las variantes y quería eh contaros un poco la experiencia bueno esto que es bueno esto es patata al vacío pero patata que ya está cocida y está lista eh está cocida al vapor os enseño las variedades que tenéis tenéis la patata para guarnición que pues tiene un corte más tipo patata panadera no más redonda y aplastada luego tenéis esta de aquí que es para tortilla que simplemente tenéis que añadir los huevos y ya se hace la tortilla o podéis también pochar cebolla si queréis pero ya es más elaborado y es más tiempo eh es que esto está listo el plato en 5 minutos me ha gustado mucho luego tenéis patata para ensaladilla que el corte de la patata pues es en en dado y muy pequeñita tipo como la como la patata que viene en los en los frasquitos de de cristal para hacer menestra pues eso y luego tenemos esta que es más dado pero más dado grande grueso que es la patata para guesos y tapas que deciros bueno a ver a mí me ha gustado bastante y a la sirena también más que su sabor porque sí que es verdad que como la patata hecha en casa no hay nada me ha gustado la manera de vamos la rapidez la rapidez porque al final la patata si tú la cueces es una cosa que tarda bastante y como rapidez me parece increíble Juanra en cambio se la come pero dice que no le hace mucha gracia a mí y a la sirena nos encanta y yo que soy la misma la que cocino pues que os voy a contar o sea me encanta esta idea como la hago yo bueno la de la ensaladilla pues yo la meto ahí con mayonesa y ya está pero la demás tiene mucho tiene mucho juego la podéis yo la paso siempre por sartén quitándola de la ensaladilla y a veces me la tomo con una salsa le echo una salsa y ya está o la especia la podéis hacer con pimentón con especias más elaborado menos elaborado pero ya os digo que esto es muy socorrido para los que tenemos poco tiempo a la hora de cocinar tenéis que probarlo y nada ya sí que sí yo creo que os he enseñado todo en este vídeo aparte de la compra habéis tenido así como novedades así rarillas así rarunas pues para que sepáis que existen y si os pueden servir pues oye mejor que mejor que espero que os haya gustado el vídeo que me dejéis un súper like si es así que os adoro mogollón y que nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!